Quiero preguntar si piensa el señor presidente de Castilla que las actuales políticas están contribuyendo a frenar la despoblación. Gracias. Guarden silencio, señorías. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Contexto muy gustoso al procurador de Castilla y León. Mire, yo de lo que estoy convencido es que hay que seguir insistiendo en una política económica que genere actividad, que genere empleo, especialmente en el medio rural. Y, por lo tanto, una política que atienda, hemos hablado de eso hace tan solo unos días, al futuro de la agricultura y la ganadería. Que una política que al mismo tiempo siga apostando por el despliegue en términos de calidad y equidad de los servicios públicos en el territorio. Y también, como no, siempre es bueno recordarlo, con una política que culmine la ordenación del territorio de Castilla y León. Y si al mismo tiempo esas medidas las compartimos con las instituciones más cercanas a los ciudadanos, como son las entidades locales, también con el conjunto de España y sus comunidades autónomas, porque hablamos de un problema de Estado, y también de todas las políticas relacionadas con la Unión Europea, pues miel sobrejuele, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyriera. Sí, gracias. Bien, no sé cómo tratarle y cómo dirigirme a usted, si como presidente de Castilla, si presidente de Castilla y León, veo que usted sí se sabe cuál es el nombre de esta comunidad autónoma. Su consejero de Educación no se lo sabe, o la página web de la Consejería de Educación dice que esto es la Junta de Castilla. Pero es que el Tribunal Superior de Justicia también dice que esto es Castilla-León. Y el Ayuntamiento de León también, en alguna ocasión, dice que esto es Castilla y León. Por eso les digo que, y permítame este inciso, más allá de los 35 años y de celebraciones baldías, igual era bueno que empezáramos a aprendernos cuál es el nombre de esta comunidad autónoma y no nos olvidemos de la I. En fin, señor Herrera, le voy a llamar presidente simplemente a Seca, si me lo permite. Verá, hoy le traigo aquí esta pregunta que no es nueva para usted, que es manida, que realmente ya ha tenido contestación en numerosas ocasiones en este hemiciclo. Y como siempre empiezo cuando hablo de despoblación, para decirle, señor presidente, que hoy hablo de León, pero podría hablar de Zamora o podría hablar también de Salamanca. Porque no es igual hablar de despoblación en León o en Zamora que hacerlo en Burgos, en Valladolid o en Segovia. Porque cuando ustedes hablan de datos, cuando ustedes manejan cifras, les bailan los números, les pasa como cuando nos dijo usted el otro día, en respuesta a otro grupo, que la empresa Endaki de La Robla había creado 150 puestos de trabajo. Se equivocó por poco. En total ha creado 16 puestos de trabajo. Pero qué más da, ¿verdad? Total, en las cuencas mineras hablar de pérdida de empleo no es tan importante para usted. Pues eso mismo, pasa cada vez que dice que la despoblación es un problema autonómico. Es una mentira más. Y si no cojan los datos, los datos que dicen que en estos últimos 35 años que ustedes y la señora presidenta de las Cortes se empeñan en celebrar a base de gastar y gastar dinero público, y mire desde ahí lo que ha perdido León y Zamora, más de 50.000 personas, lo que ha perdido Salamanca, 35.000. Y para que no me acuse de sectario, lo que ha perdido, por ejemplo, Ávila, más de 23.000. Pero fíjese qué curioso, hombre. Para ser un fenómeno autonómico, señor Herrera, resulta que Valladolid no solo no ha perdido en estos 35 años, sino que ha ganado 40.000. Que Segovia ha ganado casi 5.000. Y que Burgos solo ha perdido 4.000. Un 1% en estos 35 años. ¿A usted le parecen igual las tendencias? ¿Usted cree que es lo mismo? Es evidente que durante estos 35 años que tanto celebran, a unos les ha ido peor que a otros. Y es evidente también que o bien no han querido o bien no han sabido poner freno a este problema. No seré yo quien le diga lo que hay que hacer. Ya le dije cuando crearon ese Consejo de Políticas Demográficas que era verdaderamente chocante, que en representación universitaria, que los estudiosos de la materia se eligieran un representante de la Universidad de Valladolid, curiosamente del territorio que no pierde la población. Mientras no había nadie de la ULE ni nadie de la USAL. Me prometió arreglarlo. Sin embargo, hasta hoy, señor presidente. Mire, yo hoy le voy a regalar este libro que habla del diagnóstico de la provincia de León, donde plantea un escenario dantesco, una proyección que dice que en 20 años más del 50% de los pueblos estarán deshabitados. Esto para León es el final de casi 650 pueblos de los más de 1.300 que tenemos a día de hoy. Un libro que le habla de la pérdida de competitividad del mercado de la provincia leonesa, a pesar de ser una provincia grande con abundantes recursos y potencialidades. Del traslado fuera de León de grandes empresas y talleres, del declive demográfico, del aplazamiento de proyectos estratégicos como los regadíos de payuelos o las carreteras, léase, A66 o A60, del enterro de la minería y de las térmicas, un enterramiento en el que todos, absolutamente todos ustedes, han echado tierra encima. Eso, señor Herrera, es lo que tenemos que celebrar en León, Zamora y Salamanca. Esos son los 35 años que ustedes nos han dado. Y bien, señor Herrera, usted que es de más y más políticas, lea con atención las recetas de estos expertos universitarios cuya afiliación política, en muchos casos, está más cerca de usted que de mí. Deje de contemplar cómo pasa el tiempo. Abandone la inacción. Finalizo. Déjese de celebraciones cuando nada hay que celebrar. Oiga, y si eso, y le sobra tiempo, le hace un resumen al señor Mañueco, que está muy empeñado. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pero, señor Santos, me habla a mí de inacción. Cuando su señoría, hace tan solo media hora, ha incumplido una de las obligaciones que tiene todo parlamentario, de participar e incluso de firmar, como han hecho el resto de grupos parlamentarios, en un documento que, precisamente, incide y insiste en la visión de este problema demográfico del conjunto de las políticas de la Unión Europea. Usted me lo endosa a mí. Inacción el suyo. Seguramente, los expertos dirán que entre las causas de esta situación está el que algunos parlamentarios de León y de Castilla no cumplen con sus obligaciones. Y usted, su señoría, hoy no ha cumplido... Señor Santos, le llamo al orden. Hoy no ha cumplido con sus obligaciones. Señor Santos, le llamo al orden por segunda vez. Señor Santos, es que... A tercera le echo del hemiciclo. No es la primera vez. Su señoría no considera, porque, lógicamente, viene con el discurso preelectoral, apremiante, irracional, fuera de contexto. Al revés de lo que ha hecho su señoría durante estos tres últimos años, donde, por cierto, yo también tengo que agradecerle el que haya contribuido a sacar adelante los presupuestos de la comunidad. Es una aportación extraordinariamente positiva de la que espero no esté su señoría arrepentido de ninguna de las maneras. Bueno, pues su señoría no parte de dos reflexiones. Yo creo que muy importantes a este respecto. Estamos hablando de un problema que es muy anterior al propio Estado autonómico. Cuando usted hablaba de que no, no, es que ustedes hacen de este un problema autonómico. No, no, no. Este es un problema muy anterior al Estado autonómico. Mire, entre el año 1950 y el año 1975, Castilla y León, el conjunto de sus nueve provincias actuales, perdió por saldos migratorios con la repercusión que en este momento está teniendo en los saldos vegetativos cerca de un millón de habitantes y casi el 50% de ellos en las provincias de León, de Zamora y Salamanca. Un problema previo al modelo autonómico, previo. Métase, querido amigo, en la cabeza. Y, en segundo lugar, es un problema que afecta a grandes zonas de Europa y especialmente a los territorios rurales. El 80% de la población europea se concentra en este momento en el 20% de su territorio. De manera que el 80% del territorio europeo tiene problemas de despoblación. Y yo le he dicho lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo problemas y también búsqueda de soluciones con comunidades autónomas. Por cierto, varias de ellas uniprovinciales tampoco es la panacea la uniprovincialidad que tienen el mismo problema. Lo hemos trasladado al debate nacional y hay en marcha una estrategia. Yo veo que le hace muchísima gracia a esto. Está usted nervioso. Lo ha planteado mal. Usted ha venido aquí a dar lecciones y se ha llevado una lección porque hace justamente una hora y, por lo tanto, yo con esto voy a finalizar. Le vuelvo a reprochar que usted ha tenido la oportunidad de colaborar. Pero usted está ya en clave preelectoral. Es una lástima y ahí no nos vamos a encontrar. Le agradezco lo que ha hecho usted estos tres años pero en esa clave a mí no me va a encontrar. Mi querido amigo Santos. ¡Suscríbete!